El programa número 1152 de Simplemente Corrientes lo estamos presentando desde la costanera general San Martín y si el tiempo lo permite compartiremos con ustedes 15 notas elaboradas con mucho cariño como siempre para ustedes. En la primera nota, los más chiquititos del Colegio Privado Mecenas tuvieron su fiesta de fin de año. Hoy es nuestro gran show, nuestro acto final y en esta ocasión les presentamos un cuento, una historia que se llama Arca hacia un mundo mejor. ¿Cómo se hace para ir hacia un mundo mejor, señor? Y ahora cuando vean el relato lo van a entender, pero básicamente poniendo cada uno lo mejor que tiene de sí. Sus fortalezas, sus cosas positivas. Si todos ponemos lo mejor de nosotros, seguramente vamos a lograr un mundo mejor. ¿Y en pos de eso trabajaron todo el año? Todo el año, porque tiene que ver con la educación emocional, que todo el año estuvimos trabajando en todo el colegio y tiene que ver con que cada uno, los chicos y los grandes, aprendamos a descubrir nuestras fortalezas, aprendamos a colaborar, a compartir, a tirar todos para un mismo lado el remar, ya que es un arca, a remar todos juntos para un mismo lado. Señor, prácticamente están finalizando las actividades y es una linda época del año para hacer balances. Sí, fue realmente un año muy movido, muy intenso, muy emotivo, porque se pusieron en juego muchas emociones a lo largo del año, muchos proyectos innovadores, pero podemos decir que estamos llegando a la conclusión de un año fantástico, con un saldo sumamente positivo. Seguramente muchas gracias a todo el equipo de profes y profes especiales que te han acompañado en esta fiesta. Totalmente, al finalizar el acto yo los voy a decir, en este arca, en este colegio, todos participaron, todos colaboraron, desde los profesores, las seños, maestranza, administración, el equipo de conducción, todo el mundo puso su granito de arena. Fundamentalmente los padres, la familia. Totalmente, el broche de oro es la familia que nos apoya, nos acompaña y fundamentalmente nos vuelve a elegir día a día.